Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Mirage Y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso Que va a 21-9 Resultado bastante uff Lleva al autor off Y le está mirando a través de la pared Porque parece que le está mirando a través de la pared Él lo sabe O sea, él, uy ¿Cuántos llevamos de vídeos, chavales? O sea, de De demo llevamos 10 segundos Y ya sabemos que alguien lleva wallhack En 10 segundos, así de difícil No lo pone el juego Vamos a seguir viendo, a lo mejor Iba a decir, a lo mejor Rosé lleva algo de hacks Porque también llevaba el autonub Pero no parece, en este caso Ojo, ojo, atención Se nota que no lleva para nada auto aim Aquí le ha intentado meter la atravesada Pero ese muro No sé hasta qué punto es Wild Band está ahí Evidentemente Un arma puede atravesar un muro Pero muy complicado Que atraviesen dos Encima mata a su compañero Por lo tanto, le podemos poner todo Me alegro que hayas tomado esa decisión Ahora, estamos en el bando terrorista Coge la de Seligel Evidentemente Porque es un arma que mata de una balita En la cabeza En este caso La Glock no ha matado una bala en la cabeza Eh, como sabéis Tiene que darle un par de balitas más Bueno, le consiguen matar Ronda que se va a llevar el equipo Terrorista Y la cosa de momento Chicos y chicas Bastante normal Aquí lleva el AK Evidentemente Comprar AK en segunda ronda Es bueno Porque Eh, puedes Matar a los enemigos De nuevo Con una bala en la cabeza El problema que tienen Es que ya sabéis Como están las Zetas ¿No? Las Zetas están muy overpower Son armas que muy fácilmente Eh, te pueden hacer una ronda Por lo tanto Nunca compréis AK en segunda ronda Porque Si os ganan la contra eco Ya estaríais bastante jodidos Vamos a seguir chicos Vamos a seguir Bueno, sería la forzada Mejor dicho Pero Últimamente Si veis partidos competitivos Ganar la ronda de pistola No te asegurar para nada Meter las tres rondas Cuanto antes era algo Que te lo aseguraba bastante Ahora es Eh No voy a decir bastante complicado Pero esa A veces es una moneda La idea Te tienes que compenetrar bien Con tus amigos Si juegas solo Ahí está la grandísima putada Porque tú cuando juegas solo Es raro que te sigan Tus compañeros Es muy muy raro Por cierto Si veis que va Lagueado No os preocupéis Eh No sois vosotros Es la demo Es esta persona Que No parece que tenga P O sea es la demo Bueno Le mete The Nosecop Le vamos a poner Desde todo Como ya sabéis Y vamos a ver Que es lo que pasa De momento se queda En base Mata uno Que le ruseaba Por esa zona Ahora se pone La scout Ya Para banear de armas No es una persona De un solo arma Tan solo queda Una ronda Que va a ser esta La que va a acabar La demo Así que le vamos a poner Todas y cada una de ellas Esta persona Estará baneada En los próximos días Porque le van a Le van a reportar Todo el mundo Vamos a abrir cajillas Ya sabéis chavales Que si apoyáis este vídeo Con vuestro like Si seguís apoyando Esta magnífica serie Tendremos Más aperturas de cajas En los cazando hackers Ojalá Salga dentro de poco La nueva operación Como sabéis Si os dije Ya ha pasado Más de un año De la antigua Deberían Ponerla En las próximas semanas Seguramente Yo por lo menos Intuyo Que va a ser La primera Segunda semana De junio De hecho Estáis viendo Este vídeo El día 1 de junio Yo pienso Que a partir de aquí Ya se huele la operación Así que chicos y chicas Vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Office Hace cuánto tiempo Nos traigo el mapa de Office Al canal En el cazando hackers Vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Por cierto Una pregunta que tengo ¿Os gustaría ver Partidas en mapas Que no son oficiales Que son de rehenes? A lo mejor os gustaría Yo En mi vida He jugado este mapa Juraría que O sea Lo he jugado Pero En plan En DM para calentar Y tal Cuando empezó todo El CSGO Pero ya es que No se juega para nada Vamos a ver Que es lo que pasa De momento Nuestro sospechoso Parece que está siendo El segurata de Rose ¿No? Está ahí detrás Diciendo Madre mía Vale Está pasando por ahí El otro tiene una P90 Vamos a ver ahora Que es lo que hace Gira Acaba de ver al terrorista De momento De momento Que se puede O sea Vamos No se vosotros ¿Cuántos de vosotros Jugáis este tipo de mapas? Ser sinceros ¿Cuántas veces Lo habéis jugado? Bueno Matan Los compañeros A los terroristas Y vamos a ver Ahí tiene A uno Perfecto Sigue aguantando El pixel Tiene una a la izquierda Pero Yo de momento Pienso que esta persona Está limpia La acaba de ver Pasar No se si se va a traer Al Walwan No se hasta que punto La acaba de ver Perfectamente Además Si te pones a saltar Compañero Te ve todo el mundo Mata Al segundo Que era el tercero Que está al lado De los renes Así que voy a poner Cámara rápida Bueno De hecho No se si esa bala Esa bala No ha podido ser Del terrorista Ha tenido que ser De una bala aliada Vale Pues tan solo Queda la última persona Que como digo Está en la sala Gana los terroristas ¿Por qué hacen? O sea No entiendo Lo que acaban de hacer Vale Aquí de nuevo Vuelve a hacer la misma Muy raro Lo que acaba de hacer Lo de mirar A la izquierda Cuando había un muro No había ahí Nada que mirar Eso si me ha resultado raro Vale Vamos a ver Está metiendo balas Por meter De momento No se ve Absolutamente A nadie Queda uno De nuevo Al lado del rehén Se lo van a llevar Se lo van a llevar Gana la ronda Está haciendo una replay Bastante Sosa Por decirlo De alguna manera Porque no está pasando Absolutamente nada Ahí tiene a uno Se lo consigue hacer Ha tardado en apuntar Por lo tanto No podemos decir Que lleve wallhack Vale Están sacando Como veis aquí Al rehén Y ya tan solo Queda una persona Pero es que Están mirando zonas Que me resultan Muy Vale Acaba de oír el disparo Yo por lo menos Lo he oído Vale Debería estar por aquí Gana los CTs Esta replay Está siendo Bastante rara No creéis Vale De momento Aquí mete balas Para romper El cristal Quita el scope Justo cuando ha pasado El terrorista Vuelve a quitarlo Justo cuando ha vuelto A pasar otra persona Está todo el rato Mirando esa zona Porque cree que Bueno Hay esa bala Que casi la mete Yo sinceramente Pienso Que los terroristas No tienen ni idea De donde le está disparando Aquí el sospechoso Es una situación De 2 para 5 Ahora decide Vale Acaba de ver Al compañero Falla la bala El terrorista También falla Más que una copeta de feria Lo está viendo debajo Podemos decir Que autoim no tiene Porque está Se me ha ido La voz y todo Acabamos de ver Una batalla Un poquito Lamentable ¿No? Por no decir otra cosa Lleva autonuf Atención Que se ha enfadado Vamos a ver Si Ahora de repente No Es que como digo Sigue aguantando Aquí No me parece Que tenga Guajak Tío En el momento No Tan solo Queda una persona De hecho Le va a venir Por detrás Por la izquierda El terrorista Creo que lo sabe Lo tiene que estar oyendo Si o si Le voy a dar un poquito Está detrás justo Me parece Que la ha oído O sea No me parece Que este tío Tenga chavales Nada Hay matar primero No me lo parece A pesar de que Esté usando armas raras Yo pienso Que Outtime No tiene Pero vamos Ni de lejos Y yo pienso Que ya podríamos Acabar este reporte Básicamente Porque ya queda Muy poquito tiempo Es cierto también Que de vez en cuando Ha tenido suerte Los timings Se puede decir Pero ha venido Una persona A cuchillarle No tenía ni idea Ya Estaba de hecho Justo en la zona Donde estaba campeando Pues yo por mi Chavales Pasamos Es que los terroristas Están cometiendo el error En este caso Los terroristas Tienen que defender A los rehenes Y están puseando Incomprensible Bueno Una persona Que no lleva nada En office Es raro de ver Vamos a abrir Una cajilla Yo normalmente Evito office Porque la gente Va cargadísima Pero en este caso No hemos visto nada Así que contento Recordar que la semana pasada No hubo Ningún hacker El primero De esto Ha sido un poco Bastante claro Vale Última cajilla Y nos vamos a ir Por el último sospechoso Vamos a ver Que es lo que sale No tiene muy mala suerte Vamos a ir por el último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Y me alegra de corazón Que sea un mapa distinto Tenemos Nuke Hace Meses Que no veo nuke En el cazando hackers Así que vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Por cierto Deciros una cosa Ahora me voy a ir A un mexicano Que hay en mi pueblo Que está muy muy bueno Pero lo he estado pensando antes Y yo digo Uy Mata al segundo Lo ha hecho muy rápido ¿No? Se ha girado con ese muy rápido En definitiva Nunca he ido A un restaurante De otros países Los mexicanos en España Son muy famosos Al igual que por ejemplo En Estados Unidos Si sabéis Algún restaurante Argentino Algún restaurante Yo que sé Venezolano Como digo Peruano De otro tipo de comida Me encantaría probarlo Porque a mí me gusta mucho comer Pero es que Me gusta eso Que me recomendéis Gente que haya ido A lo mejor gente argentina Que viva en Madrid Gente como digo De esos países Que vivan por Por estas zonas A ver que me podéis decir Pero Es que no sé que hacer Claro Si probar la comida Antes de ir a esos países O ya Probarla aquí No sé Es que siempre me decís Por ejemplo Los argentinos Os estoy poniendo ejemplos El asado Está cojonudo No sé qué El fernet está cojonudo Pues quiero ir Y probarlo ya Es que me ponéis La miel en los labios Que yo soy muy golosón Vale De momento No ¿Qué hace? Se pone a mirar Cosas que no tienen Puñetero sentido Me ha resultado Muy Loco La primera kill Pero a lo mejor Es que tiene Inuma en reacción Bueno a ver Inuma en reacción No va a tener Porque el tío La ha estado mirando Ha dicho Hola ¿Qué pasa compañero? Estoy aquí Vale Vamos a seguir viendo Vale No parece que sepa jugar nuke Por cómo está haciendo esto Para quien la acaba de ver De hecho Muchos de vosotros Vamos a hablar de la AUG Muchos de vosotros Como yo Veniste de otros shooters En este caso Por ejemplo Call of Duty Aunque yo como dije Ya he jugado muchos otros shooters Y tenéis tendencia A coger la AUG Y la SG Porque es un arma con mira Y se nota bastante menos el record Y tú pones la mira Empiezas a disparar Y lo hacen más despacito En lugar de como Almas como el AK O M4 Que son más complejas Yo os recomiendo Si queréis empezar Con estas armas Que sean en rangos Muy bajos ¿Vale? Pues yo que sé Para ir conociendo los mapas Para que a lo mejor No estés tan perdido Pero cuanto antes Empecéis a usar armas Como el AK Cuanto antes Empecéis a usar armas Como la M4 A4 Si queréis usar la silenciada También está bien Aunque es mucho más sencilla Mejor para vosotros Porque luego vais a sufrir Bastante menos Yo empecé usando La SG y la AU Y un amigo mío Utiliza todo el rato La puñetera SG Y le digo No la uses Hazme caso Que después vas a sufrir Y el AK ya está sufriendo Evidentemente Porque si alguien te mete Con el AK de primera SG está muerto Una bala Y ya está Así que chicos Si tenéis amigos Que utilizan estas armas Decidle En los primeros rangos Está bien En las primeras 10 20 partidas Pero ya después Vas a sufrir un montón Se me está acabando La batería Siempre se me acaba La batería En el cazando hackers Venga Vamos a ver si por lo menos Pueda acabar Esta replay Plantan debajo Yo no estoy viendo Nada raro ¿Vosotros? Estoy flipando Por cierto Habéis visto que han cambiado Ductos en Nuke Ahora va Hacia la zona de Secret Y no conecta Con Scythe Directamente Según comentan Los cambios Benefician más A los terroristas ¿Vale? Dicen que este mapa Es algo más terrorista La está huyendo El escope Vaya nivel Vaya nivel Lo estamos viendo En el día de hoy No me parece Que tenga nada Chavales De momento No parece que tenga Absolutamente nada De hecho aquí Se acaba de comer La primera kill Estaba haciendo Una partida perfecta Pero no se en esta Sigue con el AU Como vemos Esta zona Se nota que es alguien Que no está experimentado Tú no puedes entrar Como está Haciéndolo aquí El compañero Pero mola ¿Sabéis lo que mola? Esta persona Puede ser noob Puede ser una experta Pero está aprendiendo A jugar mapas Más allá de dustos Mapas más allá De mirats Caché Que no esté miedo Probar otros mapas Y como digo Estoy diciendo muchas cosas Para la gente Que esté empezando A jugar con Terestake Ojalá sean bastante De vosotros Porque eso significa Que el juego sigue vivo No tengáis miedo A probar otros mapas Que te den las palizas Cuando empiezas a jugar No tengas miedo De como digo Es que hay gente Que llega a global Solo jugando a dustos Te vas a aburrir Mucho antes Si juegas solo un mapa A si juegas varios Es como todo ¿No? Cuanto más diversidad Siempre mucho mejor Le voy a dar cámara rápida Porque como digo No parece que lleve nada Vamos a ver aquí Aquí ya Mira en esa zona Ya deberías meter El La mira ¿Vale? Con el AU Tienes que meter La mira antes Que De piquear Porque evidentemente Se mola Es muy malo Porque evidentemente Como digo No puedes Piquear Y luego poner la mira Porque esos milisegundos Que pierdes Esos medios segundos Es mucho tiempo Que Que los enemigos Se van a reventar Mientras pones la mira Así que chicos No lleva nada No lleva absolutamente nada Pero No sé si BACnet Está funcionando Porque según dicen Ya está en funcionamiento Está prendiendo Poquito a poco Los hacks Y tal Y Se ve de momento No sé si Es el muro El Walvan Supongo que sí Pero será muy poquito Pero estamos viendo Por lo menos de momento Que hay menos hacks Atención Que me quita la serie El BACnet Ojalá Ojalá Porque no sé cuántos episodios Llevamos Llevamos más de dos años Con esta serie Pues chicos Esta persona No lleva absolutamente nada Le voy a dar cámara rápida Para que podamos Abrir esas casillas Aparte que se me está acabando La batería Y no quiero cortar No lleva nada Chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Espero que lo hayáis gozado Mañana Un nuevo reaccionando Y este mes de junio Que quiero que sea Uuuu No, 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 no Madre mía Madre mía Y este mes va a ser un mes muy bueno Porque pienso yo Que va a venir la operación Y va a venir mucho contenido al canal Chicos Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Por cierto Si no habéis visto el vídeo de ayer Que no se me ha publicado bien Porque Este Lo estoy grabando el mismo jueves Este Cazando hack Espero que no se me publique en Twitter Mi novia tiene lo de la campanita Y no lo ha salido Revisadlo Porque es un vídeo brutal Un vídeo también Que vais a aprender mucho Contrato Muchas gracias por vuestro apoyo Nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Un saludo Un saludo Gracias por ver el vídeo